ahora sí hola hola qué tal buenas noches cómo están gracias por estar ahí bueno vamos a conversar hoy con una periodista nicaragüense una persona que pues le ha dado mucho como tantos el periodismo en nicaragua y pues vamos a estar brevemente conversando con ella así es que les pido por favor a las personas que se están conectando que le que por favor compartan esta transmisión para que llegue a varias personas sé que y de una vez voy a traer a mí está cámara para no perder tiempo porque ella también tiene que hacer sus cosas tiene que cumplir con sus responsabilidades de su familia y pues yo también así es que vamos a esperar y sé que poco a poco van y compartiendo esta transmisión y se van a ir conectando las personas ok bueno vamos a conectar para no perder tiempo y comenzar a conversar vamos a ver si así ay amita cómo estás bienvenida hermosa bien gracias a dios qué gusto es la primera vez vanessa que hago un en vivo así de esta manera desde facebook me estás enseñando estoy aprendiendo mucho buenísimo buenísimo fíjate te voy a decir una cosa que tú eres la primera vez que pablo abrado también con la primera persona que hizo un facebook fue conmigo también wow sí 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 así es que ya tengo tengo el honor de estrenar a dos personas muy queridas a dos personas muy muy lindas y pues de verdad que te doy la bienvenida a mí está una mujer excepcional en lo poquito que ha hablado contigo a mí está no 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 necesitas mucho tiempo ves a los ojos de las personas le ves su lenguaje corporal y te das cuenta cómo es una persona bueno o sea en sí no nunca terminamos de conocer a las personas verdad pero te das cuenta que tienen una un alma bonita te das cuenta que que son personas transparentes y son personas más como buenas entonces pero tú eres una licenciada en relaciones internacionales pero también eres periodista correcto saqué con nada más periodismo como un diplomado en el periodo en comunicación social y liderazgo pero sí licenciada en relaciones internacionales excelente bueno y como como sabrás verdad que las relaciones interpersonales interpersonales no son nada fáciles pero déjame déjame comenzar y vamos al grano ya a mitad todos sabemos que te has que te has unido a la al partido conservador a la nueva organización que se llama unir correcto así es y ya sabemos el porqué ajá bueno bueno no específicamente el partido conservador no soy militante ningún partido me han hecho una invitación como ciudadana independiente es decir soy directora del sector de sociedad civil dentro de unir que consta de tres directorios estamos hablando del sector liberal que está dirigido por el señor arroldo mondialegre partido conservador por su actual presidente el ingeniero alfredo césar y mi persona como ciudadana independiente en sociedad civil ok perfecto claro apartamos que no es que no eres que no eres parte de ningún partido político eso es eso es genial pero entonces vamos a hablar un poquito de unir te voy a te voy a leer algo que es una persona a la que yo quiero mucho y que lo admiro mucho yo siempre digo que yo soy la versión femenina de él aunque tengamos aunque tengamos el mismo gusto es la misma preferencia sexual ya ser morazán lo quiero mucho pero te voy a poner algo que escribió él dice así cuando cualquier persona que decida apoyar al señor alfredo césar alias siete puñales del partido conservador ha vivido debajo de una piedra antes del 2018 vaya a revisar los periódicos lea un poquito edúquese yo te lo digo con todo respeto te estoy te estoy poniendo esto porque he recibido varios comentarios ella es un excelente periodista esta mujer se arruinó al haberse metido con con el partido conservador especialmente con el señor alfredo césar no conozco la trayectoria de este señor y como te lo dije antes 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 de eso yo no sé yo no me voy yo no me dejo llevar por los chismes pero la desafortunadamente de la única manera que lo conozco pues por el apodo de los siete puñales y con esto te lo digo con con mucho respeto tanto para ti como para él la pero lo que te estoy haciendo esta pregunta entonces cómo le respondería esto a una persona que te está diciendo que miras a los periódicos que como como dicen el pueblo que que no orde visa su historia está condenado a repetirla bueno primero que son así primero que todo decirte yo sé que me echaste flores al inicio pero no sabía yo cuando platiqué previo con vos que teníamos una periodista pues así nicaragüense en otras partes del mundo brillando y eso me encanta así que quiero felicitarte públicamente también por tener esa chispa y me tocará a mí en otro momento poder platicar en mis plataformas sociales pero bueno a ver a este jovencito no tengo el gusto de conocerlo personalmente si en algún momento tuvimos algunos por ahí en en twitter si no más recuerdo y te quiero explicar lo siguiente siempre utilizar la plataforma de facebook luego me aventuré a bueno una tía me abrió facebook posteriormente un amigo me ayudó a abrir instagram y por ahí me estado actualizando y evolucionando en el uso de las redes sociales otra persona casualmente un colega periodista me dijo mita tienes que abrir twitter entonces abrí twitter y lo tenía ahí abandonadito lo tenía abandonadito ahora acá en nicaragua hemos estado pasando un proceso con este coctel este combo de leyes represoras como decimos nosotros por acá en nicaragua en los que sin duda alguna no te deja de atemorizar porque sos somos yo soy una mujer soy una esposa soy madre tengo dos niños y obviamente vos decís por pues por donde nos la donde la vemos venir donde vemos el peligro además que yo ya he arriesgado mi vida demasiado ya voy a entrar en esos detalles para quienes están juzgando mi lucha y de la manera en que yo lo estoy haciendo ok pues por ahí por twitter es que ya pocos meses desde el año pasado para acá he comenzado como que agarrarle más el sabor a twitter me encanta ya una vez que dije wow escribiendo es como pensar en voz alta entonces por ahí me gané muchos más admiradores y también me gané enemigos y detractores que te cuento que te cuento mira exactamente el 18 de el 18 de abril ese día yo estaba en la parada de la UCA porque yo iba rumbo a mi casa con mi esposo no te voy a decir para qué para qué dirección pero yo estaba en la terminal de la UCA y me acuerdo que estábamos haciendo una larga fila en los microbuses y de repente empezamos a escuchar una bulla fuerte frente a la terminal de la UCA está la UCA valga la redundancia y está todo el portón y estaban todos los muchachos afuera pegaditos literalmente a la verja y haciendo sus proclamas y sus cosas verdad yo le digo a mi esposo que se vaya a ver qué era lo que estaba pasando verdad y así fue él se acercó me dejó en la fila fue a ver me contó pero como yo soy curiosa y me gusta hablar con evidencia y no por lo que dicen los demás pues se quedó él claro tengo ese 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 instinto bien bien afilado entonces se queda él y voy yo a a a ver qué era lo que estaba pasando y efectivamente prácticamente literalmente estaba la calle la mitad obstruida por la juventud los andinistas con las camionetas todos los motorizados pusieron miguelitos que son unas cosas de de metálicas que ponen en el suelo y aquellos muchachos replegados estaba apenas oscureciendo llegó cuando ya llegó a mi casa llegué bastante tarde bastante noche ya empezamos a ver las redes sociales y había estallado esto pues que que comenzó y que marcó una línea en nuestras vidas marcó un antes un después o digital y me hizo algo muy importante yo estoy en la carrera de relaciones internacionales la finalicé entre 2004 2006 pero nunca la ejercí porque porque en mi país no se dieron esas facilidades tuve muchas prácticas tuve muchas maneras de involucrarme en proyectos relacionados a mi carrera de ciencias políticas y diplomacia pero no la pude ejercer porque requería de una militancia política yo nunca he sido militante de ningún partido político de hecho mis padres mi papá sobre todo él se frustra porque qué barbaridad hija nunca ejerciste tu carrera y has perdido tu tiempo en la radio y has perdido tu tiempo en los canales de televisión que ganan una nada pero cuando uno tiene vanessa pasión no no sólo por el hecho de ser protagonista o de ser visible sino tenés estas herramientas poderosas pero para qué quieres ser visible entonces yo supe aprovechar eso de hecho mi yo era tímida mi locución no era absolutamente nada de lo que yo hago ahora pero decía si yo puedo llegarle a la gente con un mensaje positivo si yo puedo llegarle a la gente con un mensaje motivador y tengo que regular mi voz y hacerle así y asá yo lo voy a hacer y así comencé en radio con muchas prácticas mucho tiempo que no me pagaba mucho tiempo ganando que dos mil y pico córdoba después cuatro mil córdoba yo me sentía alegrísima pero lo haces por con tu labor y mi papá me decía nunca ejerciste o sea pasé por un gobierno liberal no tuve la oportunidad inaccesible totalmente y luego cuando ya estaba el gobierno sandinista pensé que algo algo pudiese salir por ahí y tampoco ninguno de estos gobiernos era como es entonces tenemos que tener una 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 visión también un poco más panorámica lo pasé por esos dos gobiernos y ninguno me dio el acceso a que yo pudiese ejercer mi carrera no es así nomás que alguien te va a mandar de embajador o de diplomático o vas a tener algún algún rol en las ciencias políticas de tu país si lamentablemente no sos militante wow a partir de este contexto que yo te estoy mencionando yo nunca he hablado de política en mis redes sociales nunca me he expresado al respecto empecé a trabajar en radio diferentes canales de televisión nunca lo que sí el tema de 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 tener fe de de tener esos mensajes positivos ahí a la disposición de la gente nada más pero cuando pasa esto del 2018 para acá mi estimada vanessa realmente fue algo que a mí me afectó mucho y a muchos nicaragüenses mirábamos el desastre que ocurría en las redes sociales lo que veíamos nos pasábamos vídeos por whatsapp de ser un escándalo en las redes sociales y nosotros literalmente llorábamos y no lo digo para convencer a mí no me interesa convencer a nadie ni demostrarle nada a nadie y ya te lo voy a decir número uno número uno mi estimadísima porque esta lucha no es exclusiva de una persona ni de un grupito x esta lucha es de todos yo sufro un despido en 2018 marzo oíme bien marzo 12 de marzo a mí me despiden al mediodía de un medio de comunicación en el que yo trabajaba pasó dos meses sin trabajar me puse a la disposición de algunos medios y a esperar en dios verdad con con diligencia pero con paciencia a los dos meses renuncia otro colega no sé si lo conoces mario medrano que ahora es corresponsal de cnn no es una maravilla de muchacho y renuncia a él porque ve que en este medio de comunicación de canal 10 él ve como que el canal estaba decían acá en nicaragua gallo gallina eso era lo que se manejaba de canal 10 al inicio verdad de todo esto y yo cuando me llaman en finales de de abril yo comienzo a trabajar en canal 10 el primero de mayo del 2018 ahora yo quiero que analicen muy bien esto porque es fácil juzgar cuando vos no sabes o estas personas no saben el trasfondo de uno no puedes tener necesidad como la tuve yo pero entrar a un canal de televisión un primero de mayo en un contexto como el que estábamos en nicaragua eso es de valientes y hay que echarse flores uno mismo también eso es de valientes número uno yo no tengo vehículos espectaculares en los que yo pueda transportarme y lo digo acá hace pocos meses logré adquirir un vehículo usado guerrero como decimos nosotros siempre anduve en buses siempre anduve en taxi siempre caminando y en esa en esa en esa situación difícil yo iba al canal a presentar la edición de la mañana y la edición de mediodía arriesgando y poniendo mi cara pasa también en el gremio que dicen no somos los periodistas los que andamos en la calle lo que nos andamos arriesgando por supuesto y esa labor hay que aplaudírsela pero también los presentadores estábamos expuestas y más yo que abría mi bocota en las redes sociales y tenía afiladitos y mis dedos para escribir todo aquello que me indignaba y eso me hizo compenetrar mucho más con mis seguidores y crecer mucho más en mis redes sociales que tenía estancada con los otros medios de comunicación y crecer de la manera que hemos crecido porque porque la gente ha visto precisamente eso transparencia honestidad como persona fue perfecto nadie nadie es perfecto pero no pueden tacharme en cosas como persona y lo que te quiero decir es tres años estuve ahí en canal 10 hasta hace un mes hasta hace un mes ya voy a explicar eso estuve yo ahí siempre fiel pasé tiempos de mucho miedo pasé un año y al segundo año en el que yo quería irme con mi familia porque a mí me ha recibido amenazas de muerte a través de mis redes sociales una pregunta antes de que continúes con eso ahora el canal siguió siendo gallo gallina o tomó una postura diferente creo que cuando entré yo y también un rol que hizo uno de los periodistas ayudó verdad como a suavizar la cosa porque porque ya me había ganado una cierta credibilidad en medios anteriores pero un episodio un tiroteo que hubo en metro centro en una en una enlace en vivo que hicimos con uno de los periodistas que ahora ese periodista ya no está ahí que eso fue como que le levantó aún más la credibilidad que estaba como ahí en ese momento y de ahí de ahí en adelante se han mantenido en en informando verdad con todo lo que ha pasado de la lucha de abril para acá eso eso es lo que yo te puedo decir se me cerraron las puertas no pude irme a ningún lado ni a un país de aquí de centroamérica yo digo bueno dios tendrá sus planes pero sí quise irme tuve miedo por mi esposo por mis hijos vuelvo y te repito sin protocolo sin seguridad sin un transporte seguro estar así expuesta y y estar mi familia con el alma en un hilo porque amita se va y qué pasa qué pasa ella se va y regresará porque estábamos todos así con esa pero miraba sentíamos que hasta las sombras nos seguían yo vivo mi casa acá pequeña y llegó un momento no lo sabe nadie no lo digo para que me crean no 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 me interese lo más mínimo pero si es una experiencia bastante importante verdad llegó un momento en lo que habían ciertas cosas que pasaban acá en mi casa pasaban vehículos lentos desconocidos que no eran de acá de donde yo vivo de repente miraban señales y cosas que yo decía guau qué pasa me llamaba mi familia del extranjero mintita porque si me dicen a mi tita dormite en una colchoneta con tu familia no duerman así no más y nosotros pasamos varios meses durmiendo juntos mi esposo mis niños y yo muchos meses pensábamos lo peor que iba a pasar algún vehículo y nos dijeron quién sabe qué por qué porque yo era la golpista la terrorista de canal 10 las amenazas de muerte fueron increíbles tuve amenazas de gente de perfiles falsos y tuve amenazas hubo una amenaza bastante importante porque la persona era real y trabajaba para alguien de fanático y simpatizante del gobierno y sabíamos dónde trabajaba y sabíamos su vida y eso pues gracias a dios se denunció hice mis denuncias en la cpdh pero pasa eso como que no le ponen mucha importancia es una amenaza digital yo creo que en eso en esos momentos no no podés subestimar cualquier cosa que pase tu seguridad yo no voy a esperar que que me secuestre o que me arrastren o que me violen o que me corten un brazo para decir hey aquí estoy mándenme medidas cautelares son precisamente para eso para prevenir y aún así vimos a muchos personajes importantes en ese momento que recibieron medidas cautelares y no sirvió de nada igual los metieron preso igual ya sabemos el resto pero qué pasa mi estimada el año pasado yo recibo la llamada de una persona de las corrientes feministas que casualmente es yo conozco a mucha gente de las corrientes feministas y conozco mucha gente que tiene su opción sexual diferente y yo siempre lo he apreciado nunca he discriminado a nadie por eso nunca lo he marginado nunca me he creído superior yo respeto la vida privada de cada quien con quien te acostes a puerta cerrada a mí no me interesa no me importa pero qué pasa hay hay ciertas situaciones que son mucho más delicadas el año pasado me llamé esta esta persona según ella con todo el cariño el respeto del mundo tratando de persuadirme que debía yo como comunicadora ser un poco más abierta con el tema no lo tomé como ofensa lo tomé con mucho cariño le di mi mi versión del asunto en mi posición porque a ver yo no soy una mujer sumisa yo no estaría hasta donde estoy hoy si yo fuera esa mujer tradicional sumisa en la que su esposo no le permite hacer nada hacer soy un ejemplo y una evidencia de una mujer empoderada independiente pero que sabe que tu pareja es tu complemento es tu consejero y que cuando trabaja en equipo en la vida te va bien eso lo considero yo pero sé que hay mujeres que van al extremo y esto es común como una sal esto es como una gota de vinagre en una herida para mucha gente hablarle de esto todo el exceso es malo todo el exceso es malo entonces mira yo empiezo a investigar ok le tomo la palabra investigar de las corrientes feministas para nos porque prácticamente me dijo no seas retrógrada me pongo a investigar mucho más mucho más mucho más ya de entrar mucho más en el tema y a partir del año pasado abrí los ojos a una realidad que me da mucho pesar en nicaragua mucho 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 pesar es mi posición estoy en mi libre derecho de hablar de eso y lo he hecho con respeto y a pesar de la gente a mí no me viene criticando estos grupos pequeños que tienen estas estas inquietudes no me vienen criticando desde ahorita que me acabo de aliar a unir me vienen criticando desde el año pasado cuando he tenido la oportunidad de hablar con agustín laje con recientemente con javier milet con la doctora china brandolino con paulito rieta con mamela fiaio con el lupe batallán quiénes son todas estas figuras son personas preguntar que no sé quiénes son son personas son activistas libertarios que defienden la vida que están a favor de la vida que no están que están en contra del aborto son mujeres empoderadas pero que no creen que necesariamente tengamos que tener el título de feministas para ser precisamente mujeres empoderadas y en eso en eso estoy en eso estoy desde el año pasado y que me activo en twitter como te estaba mencionando para que armes el rompecabezas verdad he tratado de estarme pronunciando a favor de esto y he estado viendo que hay un interés urgido de implementar mucho más estos temas de agenda progresista así se le llama que las prioridades que tienen los nicaragüenses en estos momentos y me lo han negado y dicen no a mí te está hablando de un tema que no es la prioridad ahora lo ahora lo importante es salir de la dictadura por supuesto que sí he dado he puesto esta cara donde te pueden reconocer en cualquier lado donde estás expuesto al peligro entonces no me hablen a mí de qué es luchar y que no es luchar claro quien lucha más y quien lucha menos claro obviamente ajá es importante es importante que que haya un balance si tenemos que salir del dictador pero hay un grave problema estos grupos progresistas son izquierdosos entonces yo creo que una cosa va de mano de la otra no sé si por ese lado estaba porque nosotros tenemos ese mismo problema aquí en eeuu ok otra otra de las cosas otra de las críticas que yo recibo aparte de esto que te estoy mencionando que me lo lleva mucho ahí está mi instagram donde he hecho esta entrevista la he subido a youtube y a algunas otras plataformas que tengo yo empiezo a defender a donald trump y la gente porque estás de matamama estás defendiendo a donald trump y nosotros estamos aquí en esta dictadura trump y ortega son lo mismo entonces yo digo wow wow no 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 saben la magnitud y me decían porque estás más empecinada en noticias internacionales te quiero contar que yo tengo un medio independiente no tengo muchos seguidores pero con los con las uñas sin financiamiento indebido lo estoy sacando adelante de repente uno que otra persona me apoya de manera personal a través de paypal pero es un medio que transparentemente te lleva información te lleva noticias internacionales para tratar de desintoxicarnos de este ambiente olvidémonos por más que estamos en la lucha estar todos los días todos los noticieros todos los porque ahora salieron mira salieron montones de medios digitales con excelentes páginas web líneas gráficas editoriales excelente diseño gráfico no sé de dónde salieron quién los financia quién los paga pero o sea ya no sabes ni cualquier medio que toca los comunistas los comunistas de aquí de estados unidos son los que pagan con el dinero de nosotros de los ciudadanos americanos del gobierno federal desafortunadamente te voy a presentar una gente que la estimo mucho que es Isabel Cuervo es una periodista investigativa que ella está muy empapada de ese tema aminta pero bueno entonces vamos a vamos a vamos a hablar un poquito más de esto entonces tú lo que le dirías a él sería que con lo que respeto que te digo edúcate ah ok ok sí 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 o qué le dirías tú a él bueno que se eduque también a cualquier persona que está que está en ese en ese entorno no sí porque es lo mismo yo yo ya los tengo ya tengo identificado a esos a esos grupos sé que él pasó momentos difíciles me imagino también en esta lucha la lucha de abril y todo y todo esto sé su posición está bien yo lo respeto y espero el mismo respeto para este lado Porque si yo respeto que hayan personas que crean en la aplicación o que cualquier país tenga que alinearse a la agenda globalista, igual tienen que respetar a esta posición que no estoy de acuerdo y que mientras yo pueda en mis plataformas no voy a permitir que Nicaragua se alinee a la agenda globalista. Y qué moral y qué autoridad bueno, en la soberanía y en la jurisdicción de mis redes sociales yo puedo hacer y decir lo que me venga en gana. Y cuando me referí a Yasser no me estaba refiriendo en sí solamente a él, sino que hay muchas personas que pensarán de la misma manera y usé solamente el ejemplo porque él es un poco más conocido. Bueno, es importante hablar en general de lo siguiente. Una de las cosas que está pasando en Nicaragua es el tema de la democratización de nuestro país. Hablar de democracia pesa, Vanessa. Entonces yo no puedo exigirle al dictador que haya democracia cuando yo debajo de la manga quiero imponer una agenda. Porque mira cómo operan, mira cómo operan estas agendas progresistas. Estas personas escalan en la política y una vez que están en puestos de influencia, quieren filtrar estos temas que no son llevados a consenso popular. Aminta, ¿qué prueba tienes de eso? Tenemos Argentina, tenemos Guatemala, tenemos Honduras, tenemos diferentes otros países de la región centroamericana, Chile, en los que esta gente sí fue tomada en cuenta, su opinión popular sí fue tomada en cuenta. Por eso es que no se aprueba el aborto ni otras cosas más pertenecientes, porque son un conjunto, es un conjunto de una cosa, ¿verdad? Las corrientes feministas han abrazado y adoptado a la comunidad LGBT, que para mí no es comunidad, es un colectivo, porque yo no puedo generalizar que todas las personas, de preferencia homosexual, estén de acuerdo en estos temas. O en la exigencia no de derechos, sino más bien de privilegios o caprichos. Esa es mi posición firme. Fíjate que es bien importante eso que estás hablando, porque inclusive aquí en Estados Unidos estamos pasando lo mismo, que se está pensando, no sé, ahora no sabes si decirle él o ella, sino que eso, o sea, eso o esa, ella no es un hombre o es una mujer, sino que tiene sus órganos masculinos, pero es hombre o es mujer o viceversa. Es un relajo que hay. Te voy a contar, te voy a contar, del Partido Conservador, vuelvo y aclaro, yo no soy militante del Partido Conservador, este pasado domingo tuve la oportunidad de entrevistar a la primera persona trans concejal en Nicaragua, o sea, de todo, o sea, hay gente que habla y habla y habla y habla, pero en la práctica no vas a ver a personas homosexuales ocupando puestos importantes, de esta gente que reclama derecho y reclama democracia, ¿verdad? En Nicaragua, y por parte del Partido Conservador, yo me quedé, wow, y no creas que yo llegué y me hice la santurrón y la religiosa, no, uy, si me mira me desplomo, no, 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 yo lo entrevisté, hay una entrevista en la página de Unir, Unión Republicana, él se llama Walter Solís, pero en Nagarote es conocido como Gualquiria, ¿ya? Y él realmente, ¿es Walter o es Gualquiria? O sea, ¿qué es lo que es él verdaderamente? ¿Cómo nació él? Él es hombre, él es Walter Solís, conocido, y se ha dado a conocer como Gualquiria, esto es en el municipio de Nagarote, entonces el Partido Conservador, en algunas de sus cosas, ¿verdad?, que yo estoy aprendiendo a manejar, no tienen ningún tipo de discriminación hacia las personas homosexuales. Es que no lo debería de haber, porque en eso tampoco nadie lo debería de haber, es que vuelvo y te repito, es un país bastante racista, discriminan con respecto a eso. Sí, yo estoy en desacuerdo totalmente, el año pasado yo vi cómo golpearon brutalmente a un caballero, ¿verdad?, trans en Brasil, y yo lloré fuertemente porque no me pareció justo que lo golpearan de esa manera hasta quitarle la vida. Yo creo que la sociedad tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar. Bueno, en Nicaragua pasó también, asesinaron a una persona homosexual. No me recuerdo el nombre, pero vamos a hablar un poquitito, no, claro que no, vamos a hablar ahora de unir. Ok, tú estás, sin pertenecer a este partido, estás simplemente siendo la representante de la sociedad civil. ¿Cómo ustedes pueden hacer, o cómo piensas, o piensas que ustedes en algún momento dado, con la situación que involucra Nicaragua, todo el entorno sociopolítico, el entorno cultural, el entorno de la corrupción, el entorno de las cúpulas, ¿cómo piensan ustedes que van a poder unir? ¿Piensas que lo van a poder hacer ahora? Y aparte de todo eso, desafortunadamente la mala reputación de este señor Alfredo César, porque pues, querramos, no, no, ¿verdad? Hay una mala reputación, ya sea infundada, o ya sea prefabricada, o ya sea verdad. Yo no puedo decir ninguna otra porque no lo sé. Pero, ¿cómo entonces, con todo eso, van a poder ustedes unir a la oposición? Y aparte están todos los egos. Sí, por supuesto. Yo igual, yo me pregunto, ¿cómo harán las otras fuerzas opositoras en cuya fila se encuentra gente que mató, que asesinó, que torturó, que robó, que pactó? Y están ahí dirigiendo, aprovechándose y usurpando una lucha que lamentablemente se ha desvirtuado, completa y absolutamente. Hay gente todavía que legítima, innoble e inocentemente, ha participado de esto, o sea, no, no, no. Yo creo que tocar el corazón de los nicaragüenses es algo muy delicado. Se logró en su momento, pero ver que personas oportunistas se hayan aprovechado de esta lucha creo que es mucho más grave a mi alianza con Alfredo César. Ahora, yo quiero aclarar, es una alianza, es una unidad, y las alianzas se terminan cuando terminan las elecciones. ¿Ok? Como pasó en la 1, como pasó en los 80, en el gobierno de reconstrucción nacional, y en los 90, ¿verdad? Con la 1. O sea, donde ibas a ver a toda esta gente de la época sentada en una mesa. Era otro contexto, era otra situación, se tenía que dar en su momento. Ok. Ya, ahora, ahora, este señor fue presidente de la Asamblea Nacional, y él nunca estuvo ni apostó por la repartición de la piñata. Es más, se creó una ley, la ley de la piñata, ¿verdad? Porque, ¿qué íbamos a hacer con, qué iban a hacer con todo lo confiscado, ¿verdad? De ese momento. Y se repartieron. Y muchas personas que están ahí dirigiendo y diciendo, queremos democratización de Nicaragua. Firmaron, firmaron esta piñata, mi estimada. Entonces, no tienen ni moral ni autoridad para decirme a mí con quién me estoy aliando. Y ojo, yo no represento a Alfredo César, ni él me representa a mí. De alguna manera, obviamente, claro que se importa con quién uno se alíe. O sea, ¿dónde están los angelitos? ¿Dónde están los santos? Entonces, si nos ponemos a escoger estos caminos, hay que escoger algo en donde se pise tierra. Otra cosa que te quiero agregar rapidito, es que puedes inventarte miles de movimientos. Yo respeto eso. Creo que en Nicaragua se ha sobre abusado. Vos sabés que no necesitas personería jurídica para hacer tu propio movimiento. Vos agarrás a dos personas, ya le ponemos, este es el movimiento de las chicas fericas, y ya tenemos nuestro movimiento. Ok, perfecto. Pero en Nicaragua se ha sobre abusado de la creación de movimientos. Entonces, piensan que las personas que somos nueva opción ahora en el terreno político, somos los causantes de la división. Ok, tenemos un mes, tres años han pasado. Ahora nosotros nos cae encima la carga de que somos los divisores. Cuando nunca se ponen de acuerdo, cuando hay más candidatos o precandidatos que Casillas. Ahora yo te digo, tres años pasaron, primero un año y medio, porque ya se comenzaron a medio organizar en que no, yo voy a salir por tal Casillas, no, yo de independiente, un montón de precandidatos. Se observó ese panorama por parte del Partido Conservador, que fue el primer partido político al que invitaron, pero que quisieron llegar a manipular al Partido Conservador, unos grupos que llegaron y a hacer, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, a querer mandar en casa ajena. Obviamente esta gente es muy, muy seria y muy firme en sus convicciones. Dijeron que no, vamos a ver, vamos a ver cómo ustedes se desarrollan y después vemos. ¿Qué pasó? Que en el transcurso del primer año y medio, se miraba que una tercera, cuarta parte de la oposición, que comenzó como alianza cívica, luego como coalición nacional, estaba dominado por fuerzas de la nueva izquierda, es decir, sandinistas renovados o resentidos con Ortega. Entonces, ¿qué me deja ver a mí, como licenciada de la carrera, aunque, como decimos acá en Nicaragua, aunque me vulgaré, ni esta que se cree? No, también uno está capacitado para hacer análisis político, también te ayuda el sentido común, aunque no tengas ningún título en ninguna carrera universitaria. Entonces, estás viendo la izquierda y la nueva izquierda peleándose. O sea, dos pugnas de poder, quítate vos para ponerme yo, y el resto estamos. Hemos pasado tres años. Pérdida de empleo. Ahora se nos viene el problema del COVID. O sea, Nicaragua está manoseada. O sea, ¿qué se cree esta gente con el pueblo de Nicaragua? Y la gente está confundida porque, sumado a eso, tenemos una mayoría de medios de comunicación que se alinea a estos discursos, a estas narrativas. Entonces, el pueblo de Nicaragua está confundido. Entonces, no me vengan a decir a mí, esta gente, que ahora, a un mes de haberse conformado, unir, nosotros somos los culpables de una división. ¿División de qué? Si nunca en Estados Unidos. O sea, ¿cómo vas a dividir algo que no ha estado unido? Exactamente. Y es algo muy importante que estás diciendo. Y me encanta que hables y que des tu punto de vista y que cuestiones la moral de las otras personas. Porque yo creo que en Nicaragua hay un problema cultural muy grave. que le ven la viga a otra persona, pero no se ven la gran viga que tienen ellos. El gran trónico que recargan. Exacto. Y es muy triste eso que pasa en nuestro país, pero yo creo que eso es cultural. Ya que estamos hablando de esto, quiero que me digas más o menos, ¿qué piensas tú? Y fíjate, aquí venía la pregunta ya de que las ideologías izquierdosas prácticamente están controlando el rumbo político que va a llevar Nicaragua. Pero antes de que volvamos a eso, ¿qué piensas tú de las altas cúpulas de la empresa privada? No, hombre, se tiene que acabar. Una de las cosas que me motivó para entrar a unir es eso. Sí veo que hay dos personajes que están en los otros dos directorios que son mayores, que ya tienen una amplia trayectoria política, pero que le están dando paso a la fuerza joven. Lo que hemos visto en la actual oposición es, ok, utilicemos a los jóvenes, después los marginamos, y ahora somos nosotros los protagonistas. Y se han atrevido a expulsar a mucha gente. Se han atrevido, ¿con qué moral de autoridad expulsar a mucha gente? Como le pasó a un par de jóvenes, ¿verdad? Que ahora los califican de sandinistas y no sé qué, porque esa es otra estrategia. Dice una estrategia vieja, del sandinismo viejo, del sandinismo histórico. Si vos no te haces a este grupo, le haces el huevo al régimen. Si vos no te haces en este grupo, no sos opositor. Si vos no me firmás este documento, es que sos sandinista. ¿Con qué derecho, Vanessa? ¿Con qué autoridad? ¿Y quiénes son los que dicen eso? Son absolutistas, pues la gente de la nueva izquierda en Nicaragua. Son absolutistas y totalitaristas. A ver, vamos a ver, ¿quién es la nueva izquierda? ¿Quiénes son la nueva izquierda? Dime quiénes son exactamente las nuevas izquierdas. Todas las personas que pertenecieron al sandinismo. ¿La unidad azul y blanco? Mira, todas las personas que pertenecieron o que son sandinistas, pero que odian a Ortega. O sea, quieren un sandinismo sin Ortega. Ok. Que son los renovados, ¿verdad? Eso es el sandinismo renovado. Los MRS, que son los que controlan la UNAP y que tienen gran control en la coalición nacional, ¿correcto? Y ese es mi gran dolor, ese es mi gran tristeza y problema con Nicaragua. Que debe de haber democracia, y todo el mundo tiene derecho a seguir sus ideologías. Pero yo lo que estoy viendo es una tendencia de más comunismo sin Ortega a Nicaragua. Y eso es lo que a mí me da miedo. Y aparte la corrupción, que todo el mundo quiere dinero, poder, y en sus agendas privadas, y todo el mundo quiere ser presidente, pero no quiere ser en Nicaragua. ¿Y qué diferencia tienen ellos con Ortega? O sea, el otro es un dictador, y ellos también son dictadores desde ya, desde ya te quieren callar y censurar a través de tus redes sociales. No, es que a Minta no puedes decir eso, es que a Minta estás mal. Es que, ¿quiénes son ellos para censurarme? ¿Quiénes son ellos para querer callar mi voz? Yo voy a besar mi voz. ¿Y por qué te dicen que no lo puedes decir? O sea, ¿cuál es el argumento de ellos? ¿Cuál es el argumento? Lo hacen a través de las redes sociales, porque dicen que yo soy colaboracionista. Y ahora que estoy en esta plataforma, entonces a Minta es colaboracionista con el régimen. Porque es una excusa mediocre, es una excusa absurda. Porque, ¿qué evidencia tienen? ¿Qué evidencia tienen? Yo nunca he sido sandinista, ni lo voy a hacer. ¿Estás tú, a Minta, ¿estás tú segura que este señor, Alfredo César, no está siendo, no está siendo compinche con el régimen? ¿Puedes estar segura de eso? Cuando me presenten evidencias reales de eso, entonces yo me puedo apartar de unir. Mientras no me presenten argumentos reales, pruebas, evidencias contundentes, yo voy a seguir en unir. Y eso ya lo he dicho en otras transmisiones, porque he sido transparente a lo largo de estos años, y gracias a eso, tengo el cariño y la admiración de la gente. Pero mi pregunta no es para que te separes de unir, no, no, sino que... No, es que lo haría. Bueno, obvio, claro, pero ¿no piensas tú que él tal vez esté engañándote? Y esto, sin acusar al señor, estoy haciendo una pregunta como en Nicaragua, la corrupción es tan fuerte y la gente está tan viciada que puede ser que te estén engañando. O sea... Bueno, tiene que haber una evidencia, mira. Dame un segundito, contéstame esa pregunta ahora que regrese, porque tengo que dejar entrar a mi perrito que está pidiendo que entregué y disculpa. Dame un segundito. Dale, dale, dale. El perrito, sí, este es mi bebé. Mi perrito lo trato como que fuera un miembro más de mi familia. Es que rara sabes, que rara sabes. Es un chihuahuita, es bien feisty, es bien peleonero, pero... Y me han dicho, muchas personas me dicen, Vanessa, me dicen, qué falta de respeto que tengas a tu perro ahí, qué ladre. Lo siento mucho, mi perro es parte de mi familia y esto yo lo hago solamente por amor a mi país, porque quiero que Nicaragua sea libre. Pero bueno, aquí te lo voy a enseñar en un ratito. Aminta, entonces, esta es la pregunta, o sea, que si él, en un momento te está engañando, Aminta, y después vamos a entrar con el señor Arturo Cruz, que están preguntando ahí en esto. Yo estoy siendo clara, yo estoy siendo clara, si hay evidencia, no, el problema de Nicaragua es que le seguimos, los que le seguimos la agenda, Ortega, somos nosotros, porque hay algo que se llama propaganda negra, y que surgió de hace muchos, pero muchos años allá, quizás porque yo ni había nacido, y entonces eso se viene replicando y replicando y replicando, pero yo no soy, igualito vos lo dijiste al inicio, yo no soy una persona de chisme, yo soy una persona que se va a dejar llevar por lo que dicen, que dijo que, Aminta, y yo me he encontrado con un colega, Aminta, pero es que dicen, demostrámelo, abrime los ojos. No, no, pero vuelvo y repito, no estoy acá para defender a este señor, él es un señor con una edad bien puesta, y una trayectoria bien puesta, y que cualquier cosa que quieran saber de él, se lo pregunten a él, y él sabrá responder con toda la sabiduría, y con toda la manera en que lo pueda hacer. Si hay evidencia, yo voy a volver y repito, con toda la transparencia y sinceridad, si me muestran evidencias contundentes, de que hay algo por ahí debajo de la mesa, entonces ustedes ya saben cuál ha sido mi respuesta. Yo me apartaría, porque no estoy dispuesta a seguirle el juego a nadie, absolutamente a nadie más, yo represento sociedad civil. Por ahí estaban diciendo, que Aminta, sí, que le tiran en Twitter, otro que a mí me bloqueó, que no sé qué, mira, yo te voy a decir algo, hay un problema de regularización de las redes sociales, yo creo que, más allá de que te imponga un gobierno, una ley, y que te ponga un bozal, jamás voy a estar de acuerdo con eso, creo en la libertad de expresión, precisamente, creo, ¿verdad?, que eso es parte de nuestros derechos humanos, y de nuestra libertad, pero hay cosas que se están saliendo de las manos, no es asunto de que porque, son las redes sociales, entonces Vanessa, sos una HP, sos una vividora, sos una, aquí, ahí hay cosas sin pruebas. Te robaste 600 mil dólares, ya me lo han dicho. Sí, este, no sé qué, que no sé cuánto, acusada, sos fraudulenta, de seguro ya que eres tu hueso, de seguro ya te están financiando el imperialismo yanqui, pero no sé cuál es el imperialismo yanqui, si los demócratas o los republicanos, pero bueno, y entonces, yo estoy en mi derecho de tener paz mental y emocional, y si alguien no me habla con respeto, y es una persona intolerante, que me habla a mí de tolerancia, de inclusión, de unidad, de amor, y no me demuestra eso, yo no tengo por qué tolerar que esté en mis redes sociales, es mi jurisdicción, es mi espacio, yo puedo eliminarlo, o puedo bloquearlo, es mi posición, es mi derecho, y el que le guste, bueno, escríbame de una manera respetable. ¿Me escuchas a mí? ¿Se cortó? Sí, 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 sí. Espera, déjame, déjame cambiar, déjame hacer esto así, ahora sí creo que te escucho un poquito mejor, ¿me escuchas ahora? Sí, sí. Entonces, mira, aquí nos están diciendo ya, vendidas, una de las personas que bloqueaste, es una persona a la que yo le tengo mucho cariño, que yo le estimo mucho, don Milton Rodrigo González, él es un activista de Miami, y me está diciendo, ahí Vanessa, tú viste los screenshots que ella me hizo, y que me bloqueó, este, ¿qué le hizo screenshots? ¿Yo hice screenshots? No, no, yo vi los screenshots de cuando, de la conversación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Aminta, yo soy una persona que si yo siento que alguien me está faltando respeto, yo hago lo mismo que tú, pero yo me voy a la extra, la extra mía, porque como ya me cansé de tanto, entonces, si a mí me mientan la madre, yo se las miento de regreso, y tres veces más duro, y con toda la educación que uno tenga, ¿verdad? Lo hago porque ya estoy cansada, ahora, con esto no me excuso tampoco, que de repente tal vez no puedo ser tan, tampoco tan groserán, y tan importante. No, 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 es que yo me he puesto a debatir, creo, no en la discusión o un pleito, pero sí creo en el debate, tiene que haber un debate sano, y tiene que haber un debate de respeto, o sea, hay personas que he bloqueado, la mayoría que he bloqueado, no me siguen en Twitter, vos cuando seguís a una persona, te llega la notificación de un nuevo tweet, por ejemplo, entonces, si vos no seguís a alguien, quiere decir que entras con la mano, malicia, de ir a ver qué, a ver qué pone la minta, y a caerle encima, no, no, eso no es justo, y hay personas que me siguen, y tienen sus posiciones, está bien, está perfecto, pero si yo no lo conozco, yo no conozco a esa persona, no tenemos el gusto de conocernos en persona, no sabe quién soy yo, cómo pienso realmente, por qué pienso lo que pienso, y me juzga de una manera grosera, pues yo voy a tener que poner mis límites, eso también es poner alto al bullying, y qué pasa, mire en Finlandia, por ejemplo, ya lo he dicho varias veces, el tema del bullying, o sea, no es solamente detener al agresor, o sea, la víctima tiene que tener el valor de decir, stop, ya, basta, sino también, hay un regaño, o sea, o hay un llamado de atención, para los espectadores, eso es lo que está pasando en las redes sociales, la gente está, mira, y estamos recompartiendo, y estamos republicando, y haciendo extensos grupos de WhatsApp, y estamos en todas las redes atacando, y amenazando, agrediendo verbalmente a una persona, difamando, entonces si vas a hacer eso, si no me conoces, no te gusta lo que opino, habrá en otros portales, otras cuentas, que van a hablar lo que a usted le gusta, entonces, al señor, que se sintió ofendido, con todo el respeto, yo no lo conozco, entonces no me puedo tomar algo personal, porque yo combato ideas, con mis ideas, no me tomo nada personal con alguien, porque no es algo técnico, perdón, es algo técnico, no es nada personal, que yo diga, fulanito, lo detesto, lo aborrezco, no, porque no los conozco, ni me conocen, entonces, adiós, goodbye, váyanse a páginas que les guste, cómo opinan. Así, bueno, yo creo que, como te digo, en ese aspecto, si yo siento que alguien me está ofendiendo a mi, yo lo bloqueo, y lo saco, y hay muchas personas que, por ejemplo, fíjate que te voy a comentar esto brevemente, hubo una persona que puso, las dos se pueden ir a la M, o sea, que tú y yo no fuéramos a la M, entonces, y esa persona siempre había dado comentarios muy bonitos hacia mi persona, pero también esos son espías que muchas veces se disfrazan, y ya después sacan verdaderamente sus colores, entonces, vine yo, y un periodista, colega de nosotros, se tiró la carcajada, entonces, ¿qué dice? A David Quintana, lo bloqueé, lo saqué de mi Facebook, saqué a la mujer de mi Facebook, le contesté, y lo bloqueé, tres, dos, uno, y pum, lo bloqueé. Ahora, este es otro fenómeno que está pasando, o sea, personas que sí te conocen, que tienen tu WhatsApp, han agarrado la moda de, si hay algo que no les agrada de lo que dijiste, o sea, te siguieron durante muchos años, te admiraron durante muchos años, pero ya dijiste algo que no les parece, entonces comienzan con la ofensa, pero si una persona te conoce y tiene tu WhatsApp, ¿para qué te va a tallar en público? A mencionarte en público, un ejemplo, un ejemplo, tienes que ir a tu WhatsApp, ¿sabes qué? Si yo ya tengo el WhatsApp de Vanessa, y si quiero sugerirte algo, porque no soy nadie para decirte qué vas a hacer y qué no vas a hacer, mira, deberías de manejarte de esta mejor manera, te lo sugiero en privado, ¿para qué te voy a exhibir en mis redes? Así, claro, definitivamente, pero bueno, esta persona, yo, David Quintana, se ha ensinado conmigo, me ha atacado, me ha dicho un montón de cosas, yo todavía he sentido hasta un poquito de lástima por él, y he tratado de compartirle ciertas cositas que me han mandado personas, pero las voy a borrar todas, porque no merece, o sea, ¿cómo es posible que se burle de una persona que jamás lo ha atacado, que jamás le ha dicho nada? Lo que pasa es que a muchos nicaragüenses no les gusta que les digan lo que uno piensa, o las cosas como son, entonces se hacen tus enemigos, y yo no juego con eso tampoco, yo se les digo, en mi página les digo, no van a encontrar, escuchar lo que ustedes quieren en mi página, van a escuchar mi verdad, lo que yo creo, y lo que yo creo que está correcto, y si no les gusta, igual, lo mismo que tú, les digo, váyanse, o yo me hago el favor y lo bloqueo también, pero, y por eso, oíme, y por eso, por eso es que, yo no voy a hablar en base a, por ejemplo, esto del aborto, ¿por qué religiosa? ¿por qué? Porque por ahí vienen las agresiones, y los ataques, y los desacuerdos, aquí hay personas ateas, hay personas católicas, hay personas agnósticas, quien sea, y no están de acuerdo con esos temas, entonces yo no estoy hablando de algo que me inventé, que, que, que alguna teoría hipotética, por eso me gusta compartir temas relacionados a las noticias internacionales, porque vos ves el hilo de comportamiento, no son en América Latina, en el mundo, eso no es ningún invento de la abuelada, eso está pasando en el mundo, eso es lo que está ahora poniendo un muro, lamentablemente, de otras personas hacia mí, pero, hay que tolerar, y hay que practicar la democracia desde ya, para que saquemos a Ortega. Claro que sí, es bien importante tolerar, pero no permitir tampoco que se pasen, que se pasen de la valla, o sea, para mí eso, eso es ridículo, y yo ya, ahora yo no tengo, no tengo, mercy, no tengo piedad, sino que rapidito, pero bueno, este, ahora, vamos a hablar otro poquito, un poquito más de, de política de lo que está pasando en Nicaragua, después nos vamos a relajar un poquito, pero mira, yo sí, yo sí quisiera, no, es que yo soy, yo soy tremenda loca, a mí me gusta tener mis, las entrevistas a hacerlas a Mela, pero, aquí vamos a hablar un poquitico de, por ejemplo, según me escribieron hoy, y esto no lo he verificado, pero te quiero hacer la pregunta, hipotéticamente, si esta persona lo dijo, aparentemente, Cristiana Chamorro dijo, hay que darle una salida digna al régimen, o sea, qué clase de oposición tenemos en Nicaragua, pero veo que mucha gente, está volcándose con Cristiana Chamorro, y Cristiana Chamorro, con todo el respeto, como tú dices, esto no es personal, no conozco a la señora, y ojalá pues que, que tengan buenas, buenas, que tengan buenas ideas, pero que empiece a trabajar desde ya, o sea, que no solamente cuando ganes, y supuestamente va a ganar, pero, ¿qué piensas tú en este contexto, a lo que ella dijo, y cómo mejorar esa cultura del caudillismo, y el clasismo en Nicaragua? Bueno, no me gustaría referir, me vuelvo y te repito, me gusta combatir ideas, con mis ideas, no hablar de personas específicas, no la conozco muy bien, no sé, no sé, pues mucho, el trasfondo, acerca de ella, claro, lo que dignamente sabemos, ¿verdad? Sabemos quién es ella, sabemos la labor que se ha estado haciendo, pero no me gustaría referirme, específicamente, a lo que ella haga, o deje de hacer, lo que te puedo decir, es que sí, en lo personal, que soy una persona que viene desde abajo, que no pertenezco a los grupos elitistas, es importante, es importante darle la oportunidad a rostros nuevos, a personas que tengan méritos, hay mucha gente que ha luchado por este país, que ha puesto su vida por este país, y sin ver dinero de por medio, ¿me entiendes? Porque aquí se ha movido la plata, se ha movido el dinero, hay cosas que yo puedo hablarte, generalmente, pero hay que tener evidencia también, entonces por eso te digo, no quiero yo referirme a esos temas, pero sí apuesto, porque seamos libres del caudillismo, o sea, tantos años han pasado en Nicaragua, para que volvamos a caer en lo mismo, y poner a una persona, o a X grupo, solo por el apellido, solo por el grupo, que vivan los Ramírez, que vivan los Delgado, que vivan los López, que hay otras opciones en este país, que también están capacitados, y si no estamos capacitados, pues miremos al líder que tenemos, para eso habrá un equipo de asesores, que te ayuden, ¿verdad? En el camino, entonces, hay que creer que hay potencial, y hay que salir de esos círculos clasistas, lamentablemente en nuestro país, no en todo, soy enfática, porque una palabrita, y ya lo sacan, de contestación. En el gremio periodístico, hay círculos clasistas, no en todos, en el gremio empresarial, explícame, a ver, explícame un poquitico, esto de los círculos casitas, con los periodistas, porque yo sí te voy a decir algo. Es que vamos a lo mismo, mira, vamos a lo mismo, ellos tienen que regresar favores, tienen que regresar favores, tienen compromisos, a lo largo de la historia, y eso te limita, eso te limita. Y perdona que te indico, pero te lo tengo que decir, yo traté de entrevistar, a una jovencita, que hasta se me olvida el nombre, que ella trabaja para 100% Noticias, es una niña muy engreída, una niña, que inclusive en Costa Rica, me hizo una expresión muy feo, no me recuerdo el nombre, a Lucía Pinedo Bago, pero como estas son personas, que ellas creen en algo, y si no estás alineado, en lo que ellos creen, no te dan paso para nada, y entonces, yo tuve que agarrar a Sofía, prácticamente en la calle, una vez que le hice unas cuantas preguntas, en la calle, la muchachita de esta, jamás, jamás me aceptó, jamás aceptó platicar conmigo, no sé si porque conocía mi postura, que yo sí he sido bien fuerte, por respecto a los empresarios, he sido fuerte con el régimen, he sido fuerte con todo lo que, con todo lo que yo pienso que no está bien, con lo que he averiguado desde Nicaragua, pero, explícame un poquito más, cómo es eso, o sea, cuál es el clasismo entre los periodistas, o sea, hay unos que se creen más que otros, hay unos que le den favores a otros, ¿cómo es eso? Lo que yo estoy poniendo sobre la mesa, es que, cuando un donante te dice qué hacer y qué no hacer, perdés tu ética como periodista, te lo digo porque estuve a punto de aceptar una propuesta parecida, en donde no podía opinar, entonces, yo dije, no, 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 yo no es por dinero, esto, porque es que el donante dice, y esto que lo otro, no quiero dar más detalles acerca de eso, pero fue algo que a mí me pasó, con respeto, me alejé de esa propuesta, pero es como que, lo que el donante diga, es la ley, entonces, no, no tiene que ser así, yo le aconsejo a los muchachos nuevos periodistas, me ha tocado dar charlas en universidades, que lamentablemente en Nicaragua, el campo está bastante ocupado, hay un monopolio increíble de empresas, son pocas las vacantes para, que ellos hagan su sueño realidad, como periodistas, ¿verdad? Pues que hagan lo suyo, que hagan lo propio, yo he estado en los medios de comunicación, y hace tres años, emprendí, aquí vamos, aquí vamos como programa de radio, ahora en plataformas digitales, sin donaciones, sin financiamientos, como te digo allá, que alguna persona me ha colaborado en algo, pero, y mi familia, si a mí me preguntan, ¿quién es de financiar, Camita? Pues mi familia, que alguna remesa familiar o algo, esos son los únicos financiamientos que recibo, entonces. ¿Tú tienes algún salario, en esta plataforma Unir, que dan algún salario, en esta plataforma? Bueno, no, no tengo ningún salario, de repente hay un apoyo, para el factor transporte, que puedo gastar, entre 200 Córdobas, por mi gasolina, y independencia, pues hay un apoyo, hay un viático, ¿verdad? Pero todo de la manera digna, y eso, pues no sale, sale de personas que colaboran, ¿verdad? Con las uñas, en este tipo de plataformas. Ok, hablemos, y yo sé que me dijiste, que no te gusta hablar de personas, y respeto muchísimo eso, estás en la misma línea que yo, pero sí me molestó mucho eso, que escuché de Cristiana Chamorro, y eso te lo puedo decir, que no, no me pareció absolutamente nada bonito, que haya dicho, que tienen que salir con dignidad, unos asesinos, unos genocidas, y unos violadores, pero bueno, Arturo Cruz, yo te voy a decir, que la información que yo manejo, de una fuente muy fidedigna, se me dijo que ese era el candidato a la presidencia, que estaba imponiendo Daniel Ortega, una vez más, la fuente que me lo dijo a mí, creíble, de dónde vino la fuente de él, no lo sé, y entonces ahí es donde yo tengo mis reservas, ok, entonces, porque sabemos, porque supuestamente, estas fueron las palabras que me dieron, ese es el que tiene la bendición de Daniel Ortega, por, o sea, podemos, o sea, cómo podemos confiar en Nicaragua, si hay tanta corrupción, si todos estos rumores, que donde el río suena, es que lata de frijoles lleva, porque algo se debe estar cocinando, entonces, ¿qué hacer? Repetime el dicho, ¿cómo es? Si algo suena. Donde el río suena, es que lata de frijoles lleva, como soy latina, lo acomode a las latas de frijoles, pero normalmente lleva piedras. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, mira, igualito, pues, ¿qué te puedo decir, Vanesita? Tampoco puedo opinar de eso, no conozco, no tengo evidencia, yo no sé, nada de ese señor. Lo que sí te puedo decir, es que algunas personas, minta, contesta, te estoy yendo por la tangente. No, es que, ok, vuelvo y te repito, de estas personas, yo no puedo asegurar absolutamente nada. Yo lo único que te puedo asegurar, es que en unir, no hay dedazo. Es decir, que si hay una plataforma, opositora, que dice, ok, vámonos para unir. Y ahora, quiero aclarar, porque hay gente que, ¿cómo ustedes pueden ser tan soberbios? En vez de ustedes unirse a los demás, ¿cómo es que los demás, que tienen mucho más tiempo en la lucha, van a unirse a ustedes? Bueno, lo que te decía al inicio, pueden haber miles de movimientos, miles de ONGs, miles de organizaciones, pero a través de ellas, no vas a ir a elecciones. Y eso es algo técnico, político, eso es poner los pies sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, unir es una plataforma que tiene como base al Partido Conservador, el primer partido histórico de Nicaragua, que ha tenido sus vaivenes, ¿verdad? Como cualquier partido de este país. Entonces, me parece falta de respeto, tanto para este partido, como para otros partidos, legalmente constituidos, que le digan partidos zancudos. Entonces, podemos decir movimientos zancudos, mejor. ¿De dónde sale esa tecnología de partidos zancudos? Mira, yo no sé, yo no sé, y me da pesar escuchar a algunos, enfatizo, a algunos colegas, replicar estos términos. Porque si un partido, por muy pequeño que sea, o los otros que existen, están legalmente constituidos, hombre, están en su derecho, yo no tengo por qué faltarle el respeto. ¿Verdad? Ya estuvo, ellos están legalmente conformados. Entonces, ¿qué pasa en unir? ¿Será realmente que son partidos que realmente el régimen los ha puesto ahí para realmente causar minoría en los números? O sea, en tu experiencia como periodista, ¿has podido investigar algo así? A mí, es que tiene que haber, a ver, a ver, tiene que haber un sentido común. Primero, los periodistas tienen que cumplir con su trabajo investigativo y periodístico. No es de que la gente dice que la gente aquí estamos para educar, no para ponernos al nivel de una sociedad que necesita ser educada, que necesita ser informada de la forma correcta. Ahora, saquemos sentido común, señores. Somos más de 6 millones de habitantes en Nicaragua. 4 millones y pico son los que pueden participar porque están habilitados con una cédula. Personas mayores de 16 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Menos del 40%, 30 y pico por ciento, se disputa el poder en Nicaragua. Está entre el Frente Sandinista y el resto de partidos. Sabemos los embates que ha tenido el PLC, que ha sido una fuerza liberal importante en nuestro país y el resto de partidos. Es decir, que más del 62, casi el 70% de la población nicaragüense no se siente representada, no tiene una opción política. Entonces, hay que entender que es esto de zancudismo. Cuando no ha existido la simpatía o la empatía para ganarse a ese 70% de la población. ¿Ya? Entonces, pero ahí dejémoslo. esos partidos, ellos están peleándose el pastel porque es apenas un slice pequeño del pastel. Entonces, esos porcentajes, esas estadísticas, datos, cifras, se tienen que manejar con sentido común y explicársele amplia, pero con un lenguaje sencillo a la gente y eso no se está haciendo. ¿Qué lenguaje sencillo? Ok. Si yo como ciudadana común pongo todas las noticias, un movimiento, tres movimientos, mil movimientos, quinientos movimientos, ¡ah! Nicaragua está dividida. Y los partidos políticos están contados con los dedos de las manos, entonces seamos mucho más objetivos. ¿Cuántos partidos políticos en Nicaragua tienen presionería jurídica? ¿Cuántos son los partidos políticos? Hay otros partidos pequeños que desconozco, de momento partido conservador, el PRD, tenemos a CxL, pero hay unas impugnaciones ahí de por medio, entonces todo esto la gente lo tiene que manejar. Cuatro, siete, y hay otros partidos también pequeños que en su momento se han aliado, se han aliado con el Frente Sandinista y terminadas las elecciones en periodos, en comicios pasados, se finalizó esa relación, pues le dieron mayor fuerza. Y es que el Frente Sandinista ha perdido fuerza, Vanessa, las impuestas y eso que manipulada y pagada han perdido fuerza, han perdido simpatía. Hay que recordar que esta gente es muy bien organizada, hay que reconocerlo, pero tienen sus mismos seguidores y todavía se les ha desboronado una cantidad importante de gente. ¿Tú crees que los sandinistas estén abriendo los ojos? Y que... No, hay mucha gente que es disidente ya y que ellos le dicen irrespetando. Mira, y les dicen irrespetuosamente ratas que salieron del barco. Gente que se siente ofendida, gente que no ha tomado en cuenta. ¿Cuál porcentaje pensarías tú de la militancia sandinista, de los que han sido atérrimos en tu experiencia, que ya se le ha volteado al régimen? ¿Cuántos, qué porcentaje dirías tú del sandinismo? Se le ha... No manejamos mucho... Mira, no manejamos mucho datos porque acuérdate que hay mucha gente que se apartó y se quedó calladita. ¿Verdad? Por motivos de seguridad, por miedo. Trabajos. Por eso que renunciaron, se apartaron, los corrieron. Algunos se metieron a la actividad, ¿verdad? de luchar, hay otros que prefirieron retirarse. Pero ya hay poca simpatía. Y ahora, salen en estas encuestas 7% de simpatía por las actuales fuerzas de oposición, como 3, 2, uno para uno, para el otro, igual para el Partido Conservador. Entonces, se apenas lleva un mes la plataforma de... Por eso, entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos que ya llevan tres años y nosotros que apenas tenemos un mes? Denos tiempo, denos tiempo, déjennos desarrollarnos y además, nosotros no nos estamos peleando ese slide del pastel. Hay que se lo repartan, que se lo dividan, que se lo junten lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque son personas que ya no los van a sacar de la posición en la que están porque tienen una ideología política muy marcada. Queremos apostar por ese 70%, por ese más del 62% de la población nicaragüense que está desanimada. Las dos últimas elecciones, Vanessa, los centros de votación estaban vacíos. Me acuerdo, en mi niñez, mi papá, cuatro de la mañana bañándose, ¿a dónde vas? Voy a votar. Eran unas filas gigantescas, enormes. Eso no sucede en Nicaragua. Ok, entonces... Era una fiesta cívica, era, era. Cuando estás hablando que era una fiesta cívica, ¿era para el tiempo de Bolaños, para el tiempo de esa gente? Los dos últimos, acuérdate que gana en el 2011 Ortega, se reelige en el 2016, esas dos últimas, se vio una apatía y un desinterés bastante fuerte de la gente. Te lo digo porque yo, en 2011, estaba yo en Canal 8, yo trabajé para un medio oficialista, logré sobrevivir cuatro años, pero prescindieron de mis servicios, y en las últimas elecciones estuve en otro medio cubriendo simultáneo las elecciones de acá y las elecciones de Estados Unidos. Estaban más emocionantes las de Estados Unidos que las de aquí, me recuerdo, porque ya sabíamos que iba a haber fraude. Las de este año estuvieron, estuvieron, eso fue, pero no nos vamos a dar cuenta hasta de muchos años después, desafortunadamente, eso es terrible. Entonces, el partido sandinista está fragmentado, obvio, obvio, sabemos que hay problemas internos con ellos. Fuerte. Fuerte. Claro, y eso yo creo que, bueno, y eso que la comunidad internacional, la gente, los exilados, deben de saberlo y deben de sentirse hasta cierto punto felices por eso, ¿no? Porque sabemos que ellos están bien tramitados y que a la Chayo, pues muchos de los militantes no la quieren. Ahora, la canasta básica, la gasolina, el diésel, todo eso está carísimo, está por las nubes. ¿Piensas tú que Nicaragua se va a quedar quieta cuando no puedan ni siquiera llevar esa tortilla o ese gallopintito a la mesa? ¿Piensas tú que pueda haber un estallido social o piensas tú que la gente va a seguir, como dicen, tragándose, quedándose callados y dejando que ver cómo las cosas se dan? Lo que veo que está pasando en Nicaragua es eso último. Si hay descontento, la gente lo expresa a través de las redes y todo, pero obviamente estamos reprimidos. Al más mínimo, a la más mínima movilización, ya sabemos lo que va a pasar, no creas. Pero es que son dos cosas, o sea, tenés esta parte represora, esperando que alguien saque una banderita, pegue un grito o algo en las calles, que eso, yo creo, en la libre movilización y la libre protesta es un derecho de nosotros los nicaragüenses, pero se nos ha visto reprimido en ese derecho. Ya, pero también estás viendo el otro lado. Si vos estás viendo que tenés una dictadura que no puedes ni decir hay porque ya te mandan a la policía y tenés a una oposición dividida, una oposición en donde no dan cuenta de las finanzas que reciben, en donde estás viendo un montón de precandidatos antes de tiempo que falta el respeto a la dignidad de los nicaragüenses. ¿Cuál es la diferencia con UNIR? Que nosotros vamos a esperar el tiempo prudencial solicitado por la OEA y la Unión Europea, estamos hablando finales de mayo, ya entre mayo, junio, participar de las elecciones, entonces nosotros participaremos. Si no hay condiciones no vamos a participar, entonces, ¿por qué vamos a estar sacando precandidatos? ¿Y por qué te mezcló esto? Eso es lo que la gente ve y eso te desanima. Entonces, ¿qué hace la gente? Sobrevivir, seguir trabajando, seguir luchando, salir a las calles, buscar cómo trabajar, buscar cómo resolver, porque durante tres años no se ha hecho nada significativo en este país que levante nuestra moral y nuestra dignidad. Ahora. No nos han sabido representar de la manera que pensábamos que nos iban a representar. Entonces, que no vengan a querer empujar a nuevas opciones, si no han hecho nada en tres años. Correcto. Los presos políticos, por ejemplo, siguen ahí, el régimen no está dando ni... de que... Se me cayó la comunicación con Aminta, déjenme ver si me puedo volver a conectar con ella. Por favor, tenganos paciencia, vamos a ver si la puedo volver a traer a cámara. Les pido, por favor, que compartan esta transmisión a las personas que están por ahí. Ya la vamos a traer a cámara, Aminta. Ok, vamos a ver qué está. Rapidito, y ya para ir terminando, pues, nos vamos a extendir un poco. Tranquila, no te preocupes, esto es casual, esto yo lo hago por amor a mi país, porque quiero que a la gente, que el grupo de personas que están en nuestro entorno, que tienen esa inquietud por saber cómo va Nicaragua y que no somos electoreros, porque nosotros, bueno, yo no estoy de acuerdo con las elecciones, pero esto no importa lo que yo piense ahorita, Aminta. Mi pregunta es esta, tú piensas, vamos a hacerla ya dos y para terminar, que Nicaragua debería de volverse a tomar las calles y tú piensas que realmente, sabiendo que el régimen no está dando ninguna señal de que quiere realmente dejar que se hagan unas elecciones limpias y transparentes, que sería lo ideal, ya estamos a menos de 50 días de la fecha de mayo, me han dicho algunas personas, espérate que en mayo te vas a emocionar otra vez, bueno, vamos a ver si es cierto, pero si volvemos a lo mismo, tú piensas que puedan haber unas elecciones limpias y transparentes en Nicaragua, o sea, y vamos a suponer que diera él algunas de las cosas o todo lo que está pidiendo la OEA, prevalecería en Nicaragua, prevalecería la verdad y la transparencia. Yo una vez platicaba con alguien de Venezuela y me decía, Minta, ¿cuál es la diferencia, le digo yo, con la gente de Venezuela? ¿Será que la gente de Venezuela es mucho más valiente que nosotros? Me decían, no, es que a ustedes no les ha tocado el hambre, ¿cómo no? le digo yo, aquí pasamos situaciones difíciles, sí, pero es que a ustedes no les han tocado realmente el hambre, a los venezolanos vos vas a ver gente literalmente destruida, muriendo, gente está muriendo les tocaron el hambre, cuando ustedes a los nicaragüenses les toquen el hambre, entonces van a salir por sus hijos a la calle, pero en el contexto que estamos, como te lo decía anteriormente, no creo que ya sea una estrategia efectiva, no creo que sea una estrategia efectiva, se han cometido muchos errores, el estar anunciando reuniones, el estar anunciando previamente puntos de encuentro, y la gente recibía esta información y mira todo lo que ha pasado, lamentablemente se nos ha cortado, se nos ha restringido nuestra libertad de movilizarnos, entonces, si eso hasta el momento no ha sido efectivo y más ahora, vuelvo y te repito, o sea, ¿quién esté convocando a estas futuras movilizaciones o protestas? La gente lo escuchará, lo tomará en serio, creerán a estas personas con todo lo que ha pasado, lo dudo. Lo que pasa es que la gente tampoco, o sea, ya el pueblo ya puso los muertos, ya no queremos más muertos de parte del pueblo. Yo he hablado con verdaderos opositores, mira, yo hablé con verdaderos jóvenes, verdaderos jóvenes opositores que no están aquí en Nicaragua y que eran los que iban a estar en la mesa de diálogo, la primera mesa de diálogo y andan en otros países pasando hambre, pasando necesidades, ocultos, gente muerta, gente presa, ¿quién ha hecho algo por ellos? No se ha hecho nada efectivo, más que proclamas y cosas simbólicas, que está bien, es parte de los tecnicismos, es parte de decir, hey, esto no está bien y estamos en nuestro derecho, pero no vamos a reducir la lucha a un simple comunicado, a un simple documento, tienen que hacer cosas más efectivas, empezar por unirse, empezar por respetar a la población nicaragüense, no creo que sea justo que personas que hace muchos años tenían aspiraciones a la presidencia y hoy están ahí tal cual, bien acomodaditos, no fueron personas que crecieron en la política del 2018 para acá, son personas que planificadamente lograron orquestar las cosas para lograr estar ahí y las personas que realmente lucharon por Nicaragua no son los protagonistas, déjame decirte Vanessa, lamentablemente. Y todo eso se va a ver también con el tiempo y se va a saber la verdad de que los que creíamos los grandes guerreros y los que creíamos que eran los que realmente nos estaban representando simplemente fueron unos títeres, fueron unas personas que las utilizaron y que luego los desecharon. Hay mucha arrogancia, hay mucha prepotencia, definitivamente hay demasiados intereses debajo de la mesa, sí. Parece que ahora se están peleando las diputaciones, es lo último que escuché por ahí, que parece que hay un pleito por las diputaciones, o sea, ni siquiera han terminado de sacar a la Ortega y ya están peleándose por las diputaciones. Ya se están repartiendo, ya se están repartiendo, dice Mauricio Leónel y eso iba yo a decir, me gusta el comentario, le toca a la empresa privada presionar para que hayan paros indefinidos. Fíjate que hace tres años subí el alza del combustible y vos ibas a ver a todos los taxistas ahí manifestados, ¿dónde están ahora? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Por qué no están saliendo? O sea, ¿les da miedo que no se les dispare? Puede ser por miedo, puede ser por miedo o puede ser que están recibiendo algún beneficio, no sé qué es lo que pasa. Entonces, ya nadie quiere arriesgarse, también es comprensible, es comprensible que tengan una alianza por la evidencia, ¿verdad? y es posible que no quieran estar arriesgando su vehículo. Yo me acuerdo que en una de las, de un tiroteo que hubo en la rotonda de Metro Centro, hubo un taxista al que le dispararon al vehículo de él y se lo quemaron, entonces quizás no quieran arriesgarse. Entonces, vuelvo y te repito, la lucha se ha desvirtuado, las estrategias con las que se comenzó, siento que deberían de cambiar, debería implementarse otra cosa. Estamos a la espera de lo que diga la empresa privada, por ejemplo, con respecto a esto de los paros indefinidos, pero seriamente. Pero desde cuándo les hemos pedido a la empresa privada que lo haga, Minta, si realmente la empresa privada hubiera estado del lado del pueblo desde que estuvimos a Ortega sentados ahí, que lo teníamos arrodillado con los tranques, digo, y me incluyo, ¿verdad? Porque soy nicaragüense. Ese era el momento para sacarlo porque el hombre no sabía ni qué hacer y la empresa privada no quiso ponerse del lado del pueblo y eso es a mí lo que me empurece de ver cómo yo veo que tanta gente anda idolatrando a tantos que andan ahí haciendo politiquería y no abren los ojos o no quieren abrir los ojos. Pero bueno. nos dicen que nosotros le estamos haciendo el lado de Ortega un mes de habernos conformado cuando han pasado tres años en los que sí se ha oxigenado y se le ha dado tiempo suficiente para que hasta inventen unas leyes que ahora estamos protestando por las leyes. Entonces, qué tiempo tan fabuloso le dimos al Frente Sandinista para que orquestara todas estas leyes. hasta para eso les dimos tiempo. Muchos de los que están corriendo por alguna de esas leyes no van a supuestamente poder correr para la presidencia. Eso elimina a Juan Sebastián Chamorro, elimina a Félix Maradiaga y no sé qué otro candidato una cosa que te quería tocar antes de irnos. Fíjate, he estado viendo varios programas de noticias de Nicaragua, o sea, personas que hacen sus entrevistas y por lo general fíjate que hay un candidato, hay un precandidato que yo no estoy de acuerdo en nada de eso pero está lo que está pasando y hay que hablarlo. Está este precandidato afrodescendiente George Enrique y a George nadie lo menciona. O sea, están, ah, estos son todos los precandidatos o los candidatos. Mencionan a Codiditos menos a él. No, pero cómo no, cómo no, ya en el último acuerdo que firmaron para posteriormente escoger a un candidato único ya pues está la lista y hay ciertos medios de digitales que están inclusive haciendo una serie de entrevistas a cada uno. A nosotros nos ignoran, déjame decirte. A nosotros nos ignoran cómo unir. Yo sí te puedo decir que a nosotros sí nos están ignorando y no se nos parece justo porque tiene que ser objetivo, tiene que ser equitativo y no tiene que haber favoritismo para uno o para el otro. A nosotros sí nos están ignorando. ¿Están ignorando al PLC también? Están, están, o el PLC, ¿cómo está el PLC? Pero es que hay mucho, hay mucha cuestión interna en el PLC y tampoco me quiero meter en eso, pero hay otros asuntos. Pero también a ellos los hicieron a un lado, ¿correcto? Tengo entendido. Es que tienen, tienen, tienen que pronunciarse formalmente, ellos entraron a un proceso de depuración y de reestructuración y hay muchas facciones que se fueron por aquí y por allá, entonces ese asunto tendrá que verse cómo se desarrolle en estos meses. Ahora, ¿por qué piensan que los están ignorando a ustedes? Aminka, ¿por qué? Por considerar todos estos señalamientos que vos me estabas mencionando y que algunos estaban por ahí comentando, escribiendo, que si esta figura de esta persona que yo ya dije que no represento y que no soy parte del Partido Conservador es una alianza estratégica para permitir precisamente una unidad mucho más efectiva, ¿ya? Entonces no contamos con esa fuerza mediática. Si hay invitaciones que se hacen a ciertos medios de comunicación y por protocolo en cobertura, se hace, pero no es que se esté hablando igual como se está hablando de las otras fuerzas, hablando de unir. Pero no importa, no importa, porque ¿sabes qué? Nosotros trabajamos en el terreno y estamos comenzando a hacer una jornada muy bonita de interactuar con la gente y darle a conocer esta plataforma. Eso es lo que más nos importa. Ahí es donde estamos entrando a lo mismo que venimos diciendo de los medios de comunicación, que como ellos son pagados por ciertas personas, solo ves información de todos ellos, solo ves información de este, del otro, de las mismas caritas de siempre. Y no con esto estoy diciendo que estoy dando ningún tipo de apoyo a UNIR ni ningún tipo de apoyo al Partido Conservador. Simplemente estoy diciendo lo que es. Exactamente. Por supuesto. Tiene que ser democracia. Tiene que ser democracia. Tiene que haber un balance. O sea, tienen que darle paso a los izquierdosos, tienen que darle paso a los derechas, a los media derechas y a los super derechas. O sea, tiene que haber, y a los liberales, a los libertarios, si hay libertarios ahí en Nicaragua. Tiene que haber. Pero desgraciadamente ahí entra el clasismo, entran las preferencias, entran cosas que desgraciadamente culturalmente en Nicaragua tenemos mucho de qué trabajar. Imagínate que a Donald Trump, imagínate al presidente, que era presidente de los Estados Unidos. Lo ignoraba la media. Imagínate nosotros, hermano. Es que aquí la media está controlada por muchos izquierdosos. Aquí la media está controlada por George Soros y gente que, es gente muy, muy poderosa. Pero en ese terreno no me quiero meter, te voy a decir una cosa, porque con esa gente ese 1% es muy poderoso y eso sí me manda a mí. Ahorita es un punto a la par de ellos. Así es que mejor ahí con ese, sabemos que el tiempo va a poner todo en su lugar y va a ir sacando las cosas adelante. Amita, entonces, ¿estás de acuerdo con las elecciones? ¿Sí o no? Si hay condiciones. Si no hay condiciones, no es digno de los nicaragüenses que participemos. No representaríamos a los nicaragüenses si participamos de un circo electoral si no hay condiciones. Por lo menos las condiciones que pidió, nosotros estamos a nivel interno en Nicaragua tenemos mucha exigencia. La liberación de nuestros presos políticos, que hayan reformas electorales, que haya cambio de magistrados, pero queremos, que haya observación internacional, pero que por lo menos las solicitadas por la OEA, la Unión Europea, se cumplan y entonces en esa transición poder hacer de manera efectiva lo que desde un inicio se pudo haber hecho, liberar a toda esta gente. Y si hubiesen elecciones, ¿cuál sería el candidato de unido? Ok, entonces, una vez se llegue a ese momento, hay un directorio de tres, hay una asamblea de cien, todavía no es producto terminado, la estamos conformando igual en la uno, fueron catorce, ahora somos cien, es un grupo reducido, pero bastante representativo, todavía estamos recepcionando a diferentes sectores para que puedan participar y hacer elecciones primarias internas, que es lo que ocurre en cualquier parte del mundo, es algo normal, en Nicaragua eso lamentablemente no va a poder ser, ¿verdad? Entonces, no puedes confiar cien por ciento de cualquier proceso, no, que escogieron y tiquitiquití y ya salió el candidato, entonces van a haber propuestas, van a haber propuestas a los internos de unir con los diferentes sectores representativos y equitativos, en donde hay jóvenes participando, en donde hay mujeres participando, porque una cosa es hablar y otra cosa es en la práctica poder demostrar que hay oportunidad para todos de hacer política. Bueno, a ver, vi unas fotos, pero no sé si era una broma o qué, ¿se integró Lester Alemán a unir o no era Lester Alemán el que estaba en esa época? No, hubo una confusión, lo que pasa es que tuvimos una alianza en primera instancia con el movimiento campesino, andaba un jovencito de lentes que la gente pensaba que era Lester Alemán, pero no, se parecen. Ellos decidieron retractarse, hicieron otras cosas ahí de mala fe, pero bueno, yo presenté evidencia, porque nosotros, una de las cosas que nos caracteriza y que a mí me gusta es la transparencia, Vanessa. Yo creo que si vos sos, tal vez no sos perfecto, vuelvo y te repito, en la política no hay angelitos ni santos, todos tienen colas que le pisen, pero dentro de todo este difícil proceso y todo esto delicado que estamos pasando, mínimo, tenés que apostar por una opción que tenga transparencia. Son cinco páginas que tenemos de unir, el acuerdo patriótico de unir, no son escritos documentales de 20, 30, 100 mil páginas que al final ningún ciudadano común las va a leer y que al fin tenés cartas debajo de la manga o algo metido debajo de la mesa. Pueblo de Nicaragua esto es lo que tengo, pero debajo tengo otra agenda, tengo otra cosa, estoy engañando, aprovechándome de que la gente no maneja muchos temas. En unir, no somos transparentes. Una de las, de los puntos que tenemos es el fortalecimiento de nuestra democracia, la institucionalidad. Mencionamos al ejército que haya una depuración, que haya una reestructuración de nuestras fuerzas castrensas, de la policía nacional. Defendemos la vida claramente. Ese es otro punto muy importante, no ambiguamente. Si vos me preguntáis, ¿sos provida? Sí, soy provida. O sea, es que o sos o no sos provida. No importa por dónde me la puedan venir a adornar y es que si pasa esto, entonces somos claros y transparentes en ese aspecto. Todos los miembros de unir, no olvides, repito, el directorio de los liberales, el directorio de los conservadores y sociedad civil, sin importar, no discriminamos ni marginamos a nadie ni de qué fuerza política venga, ni de qué ideología tenga, inclusive, siempre y cuando se acople a estos acuerdos que consideramos con firmeza representan a la mayoría de los nicaragüenses, mayoría, no minorías, mayoría. ¿Cómo va el avance? ¿Los están acogiendo o sí los están acogiendo? Sí, en lo personal, yo estoy coordinando sociedad civil, hago videollamadas, me escriben correos a Minta, queremos ser parte de unir, ¿cómo podemos ser parte de unir? ¿Por qué? Porque han sido apaleados por otros movimientos, por otra gente que lo ha marginado nosotros no tenemos autoridad moral para marginar a nadie, Vanessa, no tenemos por qué hacerlo, o sea, no somos una cúpula que nos estamos repartiendo el poder si ni siquiera lo tenemos, tenemos que ejercer democracia a lo interno, ¿verdad? No hay dedazo, es decir, estamos abiertos a posibles alianzas con otras fuerzas, pero no significa, como ha pasado y tampoco quiero dar muchos detalles al respecto, como hay figuras que han entrado, que es lo que yo quiero entrar a unir porque quiero ser presidente, en unir no hay dedazo, vas a tener que esperar el proceso de consenso a través de las elecciones primarias para poder determinar, vas a tener que doblar tu mano, vas a tener que deponer tu agenda, tus intereses personales, si amas a Nicaragua, entonces, a mí nadie me ha preguntado, a mí, ¿cómo ha sido tu experiencia en política? A mí nadie me lo ha preguntado, me acabo de un mes, un mes de haber cruzado la línea y me decepciona, me decepciona, a ver, estoy decepcionada, no de unir, estoy decepcionada de ver que las personas que salen a cada rato en los medios de comunicación y que escriben cantidad de comunicados y que dicen amar a Nicaragua lo único que quieren es anteponer sus intereses, no hay amor por Nicaragua, Vanessa, no lo hay, me da una tristeza verlo ahora desde este lado, es una decepción, ustedes no saben, de verdad no saben la carga que representa para mí como ciudadana común haber cruzado la línea porque en vez de estar frustrada del otro lado criticando de la política dije, hombre, me hicieron esta propuesta, la analicé, lo pensé, no me ofrecí, si me preguntan, vos tocaste las puertas de unir, no, fue una invitación que recibí y dije, voy a cruzar la línea, vamos a incidir, basta ya de estarnos volando en las redes sociales y activémonos de una manera positiva y propositiva porque todas las decisiones van esas, son políticas, hablamos del aborto, es un tema de salud pero es político, hablamos de la seguridad ciudadana, hablamos del sistema de educación, hasta de los precios del combustible, todo eso es político, entonces dejémonos de criticar, ajá, la política es buena, los sucios, hay personas que actúan suciamente y eso es real, aquí no vamos a pagar el sol con un dedo, pero entonces, ok, si me dicen a mí, mira lo que le estoy diciendo a la gente como para cerrar con broche de oro, Aminta, mira con quién te juntaste, esa persona es aquí y ya dije que no lo represento, que no soy su relacionista pública, que no soy vocera de Alfredo César, vayan y desármenlo a él que él seguro le va a contestar todas las preguntas que quieran hacerle, pero yo te digo algo, vos me estás diciendo, le digo, a X persona, pero es que te juntaste con fulanito y fulanito tiene aquí, tiene allá, entonces júntate conmigo, es que vos sos una mujer íntegra, pero él no, júntate conmigo entonces, alíate conmigo, aquí en el robado, perfecta no soy, pero hablando técnicamente en la política, aquí en el robado, matado, violado, torturado, con quién he pactado, júntate conmigo entonces, entonces voy a ser una persona que va a abrir puerta a otros jóvenes que puedan entrar y crear una política diferente, eso va a tomar años, eso no va a ser de la noche a la mañana, entonces, dejemos de criticar que con quién me junté, júntense conmigo, si no hay opciones, entonces, vénganse conmigo y ya dejemos de criticar esto. dime con quién eres y te diré quién eres, pero pueden estar juntos pero no revueltos y eso es lo que la gente no entiende. Sí, porque es fácil, me encanta eso que estás diciendo, es fácil decir, el que anda conmigo a obviar aprende, yo ya lo he dicho, Vanessa, tengo desde el 2006 de trabajar en radio y televisión y vos no sabes lo que se vive en los medios, la presión que hay para dejar de ser íntegra, para dejar de ser honesta, para dejar de ser transparente, ha sido una escuela muy grande, ha sido una escuela muy grande, entonces, no significa que, porque, es que toda la gente generaliza, todas las presentadoras son unas vividoras, todas las presentadoras se acuestan con sus jefes, ah, no, 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 no podemos generalizar, ah, no señor, claro que no, si pasamos, oígame, si pasamos esa escuela y yo pasé una experiencia diplomática cuando empecé a estudiar mi carrera, porque tuve una oportunidad, yo te contaba al inicio que no pude ejercer mi carrera por no tener militancia política, tuve algunas invitaciones diplomáticas a las que íbamos los estudiantes y habían ciertos diplomáticos que te mandaban a decir con el fulanito y con la fulanita, mira, quiero conocer a la sultana, entonces, no hay que juzgar, como decís vos, dejemos el dicho, el que anda con un lobo a huyar aprende, mejor digamos, yo tengo una filosofía, que ellos se hagan a ti, yo tengo una filosofía, que ellos se hagan a ti y tú no te hagas a ellos, ¿por qué? porque donde uno va, Vanessa, uno marca la diferencia, usted donde vaya, por más sucio, por más corrupto que usted crea que sea el ambiente, y no me refiero a unir específicamente, en sí, el sistema político viciado de nuestro país, donde uno vaya, uno tiene que dejar, hacer la diferencia, eso es lo que yo quiero hacer, quiero, déjenme aportar, déjenme hacer lo que tengo que hacer, déjenme desarrollarme, yo ya tomé mi decisión, todo va a caer por su propio peso, lo que esté oculto, lo que sea deshonesto, lo que no es transparente para los nicaragüenses, va a salir a la luz, por supuesto que va a salir a la luz, no hay nada oculto entre cielo y tierra que no vaya a salir a la luz, eso tengámoslo por seguro. y lo que yo espero es que cuando eso pase, que se les han dado ya muchas señales a los nicaragüenses, y yo espero que las, que espero que las, que las, que las abracen y que las entiendan y que se apropien de ellas y que tomen decisiones fuertes, porque Nicaragua tiene que trabajar mucho, a mí está, de verdad que ha sido un placer, es que me encanta, me encanta, igual, igual, yo espero en Dios que todo te salga bien con unir, ojalá que esta sea una plataforma que pueda dar un cambio verdadero en Nicaragua, ojalá que sea así, lo deseo de todo corazón, y que, y que te den el voto de confianza a ti, a ti, y como tú dices, los colores siempre van a salir a reducir, siempre, eso, eso nunca falla, de una u otra manera eso, eso sale a reducir, así que, pues nada, yo aquí estoy para simplemente decirle lo que, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás mostrando, pero también, ¿por qué no? Yo soy un ser humano, me he equivocado, he apoyado cosas que no han estado bien, apoyé a la lanza cívica en un momento dado porque no conocía, no conocía. No, yo te digo, yo he sido transparente, Vanessa, si algo yo miro que se desvirtúa en esta, en esta plataforma si algo no es lo que inicialmente se me puso a la mesa, entonces yo tendré que retirarme y eso yo lo he dicho públicamente en mis transmisiones, yo no me voy a quedar callada, si yo miro que algo no está bien, yo lo voy a decir porque yo no puedo estar ocultando cosas, ¿me entiendes? te retiras, pero ya vamos a suponer que llegases a agarrar una gran cantidad de gente, te retiras pero te llevas a tu gente, tú no dejas a tu gente ahí la que se quiere ir contigo porque yo creo que si hubiese algo que no estaría bien, vas a tener una responsabilidad porque tú estás diciendo, vénganse conmigo, entonces, es correcto, es difícil, tú hablas con todos tus niños, hablas con todos tus niños porque no los vas a dejar ahí en la boca del lobo, o sea, y yo les digo, por supuesto, así es, así es, porque si hay mucha gente que se acerca porque está confiando en mí, creyendo en mí, yo tendré la responsabilidad de decir, ¿saben qué? esto no está de la manera que me lo pintaron y eso yo lo he hablado transparentemente, inclusive, a mí no me dicen, aminta, usted a esto le va a dar entrevista, no, yo le doy entrevista que me da la regala de gana, yo hablo en mis redes lo que yo quiero, yo no sufro de censura por parte de UNIR, como hacen estos grupos, donde sus muchachos, cuando han querido tocar puertas, o han querido ir a hablar con otra gente, lo han expulsado de sus comisiones o de su estructura, porque hablaron con las personas incorrectas según ellos, en UNIR no hay marginación estimada, o por lo menos por mi parte, ahora, me encanta, yo creo que nuestra voz, Vanessa, es mucho más potente que un partido político, mi voz es mucho más potente que trabajar en un medio de comunicación como tal, porque aquí en Nicaragua nos acabamos tanto, que si ya no estás en un medio de comunicación, estás por el suelo, estás acabada, no servís, porque ya no estás en un medio de comunicación, como que si nuestra dignidad como persona, vale porque estés en un medio de comunicación tradicional, mi dignidad no vale porque estés en esta plataforma política, mi dignidad no tiene nada que ver, porque si deje de estar en un canal de televisión, tenemos voz y esta voz, nadie la puede callar, hay que seguir alzando, tenemos nuestras redes sociales, vos estás haciendo algo maravilloso, usando tus plataformas para ser voz, para ser libre, y que nadie, no digas eso, cállate, dijiste aquello otro, entonces, ¿en qué estamos? Hablamos de dictaduras, dejemos de ser dictadores y absolutistas, hablamos de democracia, respetemos las opiniones de los demás, eso es lo que yo pido y exijo, yo respeto para que me respeten. Me parece genial, bueno, ahora sí para despedirnos, te voy a dar tres palabras, y quiero que me contestes lo primero que se te viene a la mente, lo primerito que se te venga a la mente, así que vamos a jugar un momentito ya para despedirnos, ok, Pinolillo. Ay, qué rico, bueno, es que aquí decimos ay, Nica, cuando la persona no se baña, dice, mirala, mi abuelito paterno decía, mira, hasta aquí anda Pinolillo en el pescuezo, porque no se va, de Pinolillo. Bueno, pero este es del Pinolillo rico. Pero es una bebida rica, mira, es una bebida que a mí me encanta y que hay que retomarla en nuestro país, ya nos hemos ido ahí mucho por bebidas industrializadas, pero no, un Pinolillo con un piquito o un pancito, riquísimo, riquísimo. Hay que decir eso, ahí te va la otra, Cuecho, Cuecho, Ay, las redes sociales, Cuecho, grupos de WhatsApp, ajá. Ay, Dios mío, me salí de todos, me salí de todos, pero bueno, eso lo hablamos en otra ocasión. La última, mujer. Una mujer que se dignifica, una mujer que no necesita tener títulos inventados por esta sociedad. Creo que somos mujeres cuando nos aceptamos tal y como somos. yo creo que de ahí parte el hecho de tantas distorsiones de lo que es ser mujer. Cuando vos no aceptas tu naturaleza, cuando no aceptas las complejidades que tenemos las mujeres, las mujeres somos tan complejas, pero somos tan inteligentes, tan, tan, valientes, tan preparadas, tan, tan fuertes, tan fortalecidas. Así somos las mujeres, somos delicadas, somos débiles en algunas cosas y fuertes en otras y eso nos hace ser mujer. Qué lindo. Gracias Aminta, de verdad que ha sido un tremendo placer, que Dios te me bendiga, que Dios te me guarde, te deseo mucho éxito en lo que estás emprendiendo y ahí vamos a estar, vamos a estar en contacto, vamos a seguir tratando de hacer otras cositas porque tenemos mucho en común en eso de que no nos gusta que nos digan qué vamos a decir y qué vamos a hacer, decimos las cosas como las creemos y como son, así que nada, un abrazo para ti, que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que viva Nicaragua libre. Que viva Nicaragua libre y bendita y vamos a volver a ser república, señora. Así es, mi cielo, claro que sí, mi amor. Un besito. Gracias por la invitación. Excelente entrevista, gracias. Gracias, mi amor, un besito. Bueno, mis amigos, esa era nuestra invitada a Minta, les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, no hemos podido leer todos los comentarios, les agradezco a todas las personas que están por ahí que compartan la transmisión y que pues entendamos que cada persona es libre y es de escoger y hacer y apoyar lo que quieran. Que si esa persona está correcta, que si esa persona está errada, pues esa es la decisión que ha tomado la persona, pero si esa persona cree en su lucha, cree en lo que está haciendo, pues entonces ella está en lo correcto, porque eso no tiene que seguir su corazón, tiene que seguir su instinto y eso es lo que ella ha escogido, enhorabuena por Aminta, que Dios la bendiga y estaremos viendo cómo va avanzando unir y nada, les agradezco muchísimo, por favor, compartan esta transmisión. La próxima semana voy a estar hablando con la mamá de uno de nuestros niños asesinados por el régimen de Daniel Ortega, por uno de los más pequeñitos, con la mamá de Taylor Lorio, así que yo le dije que yo lo que quería es empezar a hablar con mujeres nicaragüenses y tratar pues de que conozcan un poquito más de ellas, de que vean el tipo de mujer que hay en Nicaragua, que me imagino que muchos de ustedes saben que somos mujeres luchonas, que somos mujeres echadas para adelante y que somos mujeres que somos dignas. Así que nada, un besito para todos, gracias por haberme acompañado y que viva Nicaragua libre. Hasta luego.